El programa de inclusión social para personas con capacidades especiales Honduras para Todos fue inaugurado por el presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García de Hernández. El objetivo del programa es fortalecer un modelo de atención integral a través de una política pública que garantice la protección de los derechos y la plena participación de ese sector de la sociedad. Hoy hacemos uso de aquel principio que llamamos justicia social y es darle prioridad, oigan bien, prioridad dentro de todos los miembros del Estado a quienes son más vulnerables o necesitan más atención. Los beneficiarios recibirán atención técnica y médica y luego serán incluidos de manera integral en el programa Vida Mejor, para lo cual ya se ha solicitado el apoyo del Congreso Nacional para la asignación de recursos en el Presupuesto General de la República del próximo año. Miren estos muchachos aquí de prepase, gozando, compartiendo con nosotros un momento artístico especial. Hicieron su esfuerzo, se presentaron después de práctica y práctica y práctica. ¿Cuánta gente tan talentosa no tenemos así? Entonces tenemos que darles la oportunidad para que puedan florecer y desarrollarse aún dentro de las situaciones complejas que ellos viven. Francis, Comorazán y Cortés serán los departamentos en donde se iniciará el proyecto, el cual, según la primera dama, debe ser apoyado por todos los sectores. La empresa privada puede ser parte fundamental, y yo les hago el llamado que sean parte fundamental de este programa, generando oportunidades de inclusión laboral para las personas con discapacidad. La falta de datos estadísticos a la fecha sobre la cantidad de personas con discapacidad que existe en Honduras ha impulsado la formulación de este programa, que viene a apoyar en la identificación de cada persona con discapacidad en los 28 municipios del departamento. En el evento, además, participaron el ministro de CEDIS, Ricardo Cardona, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y la representante de la Organización Mundial de la Salud en Honduras, entre otros funcionarios e invitados especiales.